¿Se está gustando el espectáculo? Sí. Yo creo que no, porque tienen que ganar muchas caritas de sueño. Pues ya podéis despertaros, porque en el siguiente teatro tenéis que estar muy atentos, ¿sabéis por qué? Ahorita los pandeleros. Porque os pueden salir personajes por cualquiera de los rincones de la sala. Anda. Bueno, yo voy a sentarme y no vaya a ser que me parezca un policía. Pero, ¿qué le da a verle los personajes del teatro? Uy, son, se me ha acabado, perdóname. Bueno, os dejamos con el siguiente teatro titulado... Los pandeleros. ¡Gracias! 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 Bus de calor, calor, si hace un frío que pera, sufre, verdad de frío, lo que tú decías es un calor horrible, lo mejor de nosotros es que siempre estamos de acuerdo, verdad es que vas a llamarme la contraria, yo solo quería decir que tú no tienes nada que decir, la única que tienes que decir soy yo, que ese año es que nuestro hijo Paquito quiere contarnos sus planes para el futuro, ya va haciendo horas, hace 25 años, te vas a decidir por crecer la vida, pues que va a querer ser, pues ser rico lo que quiere todo el mundo, ¿Y los ricos también? Pues claro, los ricos, más aún, si los ricos no pueden ser ricos, ¿querrías ser rico? ¿Cómo los ricos van a querer ser ricos si ya son ricos? Los ricos, aunque ya sean ricos, soñan con ser los más ricos, para ser los más ricos de todos los ricos. Ay, el dinero, la pasta, nuestra propiedad está enriquecida, ¿quién la hace enriquecerar? Es de ser enriquecedor que la que se enriquezca, bueno, se enriquece dos ceros. ¡Papis! Tengo que daros una gran noticia. Te lo dije, pepurro, sabía que el niño no nos fallaría. ¿Y cómo piensa conseguirlo, hijo? Pues de la forma más sencilla, como se han hecho grandes fortunas. ¡Hijo mío, los pepores de estilo clorifondio siempre hemos sido honrados! Bueno, casi siempre. Tu padre y yo esperemos que consigan la riqueza de una forma de... ¡Pues claro! Voy a ser bandolero. ¡Ah, bueno! Eso es distinto. Elisa, Nica y Manolo formarán parte de Irlanda y yo seré el jefe. Yo creo que el jefe debería ser elegido democráticamente. ¡Eso, eso! Pero, ¿cuándo habéis visto vosotros unos bandoleros demócratas? Es que no hemos visto unos bandoleros de nuestra vida. Bien, os voy a explicar una cosa. Yo soy el fundador de la banda, por lo tanto, tengo derecho a elegir el jefe. Y he decidido elegir la mínima. Pero, pero... Ni pero ni nada. Está muy claro. Si alguien fundó un banco, ¿qué crees que será el presidente? ¡Un fundador! Bueno, pues fundar un banco debería ser igual que fundar una banda. Luego, mi hijo debe ser el jefe. Bueno, me da igual no ser el jefe, como no pagan por serlo. ¿Y abajo, 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 menos de igual? ¡Bueno! Yo, en vez de Paco, me llamaré Curro. Mi nombre completo será Curro Ravilleta. En olor a mi maestro, don Pancracio, que pueda descanse, que decía... Yo seré la luna del traduco, porque en los exámenes todo lo traducaba. Y me confundía con tanto. Yo, como si tan nerviosa, me apodaré la más tija, que me parece una morenia apropiada para un mandolero. Pues yo rasputín. No sé por qué, pero siempre soñé con llamarme así. ¡Cabalgaremos, embriosos, corpés! ¿Andadores con la paleta que lo voy a pagar? ¿No acabaría el ciencias de la verdad de onda? Podríamos ir al voto, que es más apropiado de nuestra época. ¡Rum, rum! ¡Rum, rum! Pero, ¿dónde se ha visto un mandolero en moto? En moto no sé, pero hay mandoleros que van en verdadero costado. ¡Claro! Pues eso lo mandemos a los ricos, para hacerlo a los pobres. ¿Qué? ¡Bobadas! Esas son más que leyendas para impresionar a los turistas. Los mandoleros siempre han robado a los pobres para dárselo a los ricos. O sea, así mismo. Llegadas con tu madre, robar a los pobres todo en la tradición. Más fácil y en los teléfonos. Bueno, bueno, eso ya lo que hemos visto sobre la marcha. Ahora tenemos que organizar una cuadrilla de bandoleros en la tradición. Esta es la policía. ¡Aplausos! 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 ¡Alto! ¿Se pueden saber para qué nos tenemos ahora, Paquito? Llámame burro, o es que quieres que todo el mundo sepa quién soy. Perdona, Paquito, digo burro, como es nuestro primer día de bandoleros. Venga, os robamos a alguien o me voy a mi casa. Que como me veo algo inconocido en mi ciudad, oye, se va al tanto de reír. Tranquila, estos caballos dan el pego. Os lo digo yo, que soy el jefe. Y un jefe nunca se mueva. Eh, mirad, por ahí viene gente. Vamos a escondernos y cuando se acerquen los asaltaremos. Arriba la mano. Me la han pisado, eso tenía que decirlo yo. O hay que otra cosa. Arriba la mano, denle toda la pasta que viene encima. Toma, cualita es toda la pasta que viene. Pero no te lo dejas, las tapetas son de mentira. Pero esta pistola es de verdad. Dejadme más que también irán a la pasta de verdad, nuestro dinero. ¿Ves? Por ahorita no, no tenemos ni un euro, nada. Uno, dos, tres, 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 tres. Estos majadones serán metragolidos durante toda la semana. Venid, venid. Nos hemos lucido. ¿Y yo qué sabía? Tu madre desea que robásemos a vos pobres, pero... ¿Y qué vamos a hacer además del ridículo? Pobrecitos. Yo les voy a dar todo el dinero que lleves tú. ¡No, no, 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 no. Pues nada, y ustedes lo pasen. Y cada vez que quieran, hasta acá, alguien ya sabe dónde lo tienen. ¡Alto! Esto es un negro su dinero. ¡Hable más alto, que estoy más sorda, que una atrapia! ¡Que no sé todo lo que lleve encima! ¿Qué pasa en la cocina? Esto es un atrapo. ¿Un atranto? ¡Tenemos tu dinero! ¡Ah, claro, necesitan un contadero! ¡Que me hagan al fin! ¡Ah! ¡Mándome la fotografía! ¡Que me hagan! ¡Que me hagan! ¡Que me hagan! ¡Vaya semanita llevamos! Unos nos... Unos se ríen de nosotros, otros nos amedrean. ¡Al fin o hay enrobes! ¡Eh, mirad esos chicos que vienen por allí! ¡Que traerán los sacos! ¡Seguro que es dinero! ¡Vamos a averiguarlo! ¡Venga! ¡Que es dinero! ¡Ay, chula! ¡Al fin o hay enrobes! ¡Vamos a averiguarlo! ¡No! ¡No, no! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Ya! ¡Levantad los sacos y saltad las manos! ¡No, no! ¡Al revés! ¡Levantad las manos y saltad los sacos! ¡Perdón! ¡Maldita sea! ¡Con lo bien que nos habría salido todo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No dispare! ¡Quedad con los sacos! ¡Y después no descartar! ¡Eso, eso! ¡Y decir que la banda de curro de Lutas os salvó la vida! ¡Vale, vale! ¡A ver, tía! ¡Vamos a ver qué contiene estos sacos! ¡Hola! ¡Qué guay! ¡Somos ricos! ¡Os dije que esto era lo más merecido la pena! ¡Os lo dije! ¡Ven bien! ¡Adi, la policía! ¡Ven bien! ¡Somos ricos! ¡Qué guay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí son! ¡Ahí son! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está! ¡Que nadie se mueva! ¡Soy la sargenta rengante! ¡Quedan detenidos por el revo del banco! ¡Los sacos del dinero son la prueba! Además, testimonio de la directora del banco. A ver, señora doña, hace que sé y diga si sobre ella lo habla de orden. ¡Soy la sargenta rengante! ¡Ayuda! Resumimos llegar a unos tipos a prechazo y nos escondimos. Y con estas almas los hicimos subir. No es por presumir, pero comprendimos enseguida que esos tipos habían cometido un error. Pero ustedes se pusieron muy contentos cuando abrieron los sacos y descubrieron el dinero. ¡Que lo hemos visto! Bueno, nos pusimos muy contentos pensando en la recompensa que no darían. ¡Sí, sí, en la recompensa! ¡Claro! ¡Pero nunca pensamos en quedarnos el dinero! ¡A que no! ¡No, no, nunca jamás! De acuerdo, de acuerdo, comprendo mi desconfianza. Es que hay tanto maldito suelto. Tendrás una recompensa. El banco será generoso. Yo también lo seré. Les propongo ingresar en el cuerpo de policía. Bueno, si ustedes quieren. ¡Sí, claro que sí! Pásense mañana por comisaría y ahí hablaré vos. Y por el banco voy a cobrar la recompensa. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Habemos vaciliados! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Sabéis lo que os digo? A mí no me parece malo de ser poli. Al menos es un trabajo seguro. Quiero decir que es más seguro que ser pandonero. A vosotros también nos mola ser polis. Pero siendo policía nunca seremos ricos. ¡Anda, que siendo bandoleros! Bueno, tenéis razón. Y yo no voy a hacérmelo. ¡Vamos a ser policía! ¡Vamos a ser policía! No quiero olvidar de JMR. Porque el pobre está recorriendo el camino hacia la santidad. Aguantándonos a todos. ¡Otro aplauso para él! Seguimos con la rica para que eso no se haga muy pesado. El lote número 11. Por favor, manos inocentes, necesito. Ya que estamos cansados de tantas historias vencidas. Tantas promesas nunca cumplidas. Hacemos el alma y la voz y hagamos el amor como una manifestación de la guerra con explicación. ¡Vamos! 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 Toda mi nieve en mis manos, todas manos mías, tu guarda, al ser aves, y así tiembla en dolor. Toda mi nieve en mis manos, todas manos mías, tu guarda, al ser aves, y así tiembla en dolor. Pues con el espectáculo que viene a continuación estoy segura de que vas a disfrutar mucho más que en ese espectáculo Bueno, pues mejor será que lo veamos y no Claro que sí, porque los chicos que vienen a continuación lo hacen muy pero que muy bien Bueno, pues lo dejamos Os vamos a pedir un favor Tenéis que dejar el pasillo de aquí libre Porque van a pasar en línea Y ahí está Gracias Suspirar Y a la corazón De una sensación Grande como el mar Algo entre los dos No olvides sin querer Nace la ilusión No olvides sin querer No olvides sin querer Tu elección final Tu elección final No olvides sin querer 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 ¡Gracias! 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 La juzla son los belligerios los puestos henquiles ali están tristes cansar con el cristal la vida de aquellos peces muy larga no suele ser si al dueño le apetó ser a mí me va a under todo lo hago del bar lado del bar las huen contributor cocina en la sala de si no te quieres avifar de mí no te vas a olvidar 2 policeaciones muy sonidos con empantasadas de distancia y solo eso están los brazos de mar La abeja zumba siempre así porque hacen eso para mí Y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos bien El primer lenguazo y buscas lo más esencial De nada más ambicionar a más naturaleza te lo da ¡Aplausos! 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 Gracias.